Todo surgió cuando ya quedé a cargo de mi abuelo Henry, cuando pues ya fallece mi mamá y unas veces a lo mejor de tanto dolor, tanto querer desahogarme, encontré la forma mejor para poder desahogar tanto dolor, entonces me venía aquí al rin a tirarle, en una de esas mi tío Mouro me observa, pero todo fue pues a escondidas, donde nada más él y yo sabíamos, ya que mi abuelo en ese tiempo no estaba de acuerdo, él pues casi toda su vida estuvo metido en el boxeo, sabía lo difícil que era, en ese tiempo pues no había casi boxeo femenil, era muy difícil. Tenía 10 años, 10 años tenía cuando eso pasó, pues ya aquí me quedé, entonces como te digo, el deporte pues fue un refugio para mí la verdad, tengo mucho que agradecerle pues por no haber agarrado otro camino, se puede decir, porque muchas veces en ese tiempo te desubicas, creo que pues me faltó lo que pues imagínate para todos, verdad, yo creo que el simple hecho para ustedes pensar en eso no te da, entonces uno que ya lo vivió, pero pues gracias a Dios tuve un gran abuelo que fue padre, madre, para mí fue todo, entonces creo que eso fue la base, el deporte y él, lo que me llevaron y hacer pues lo que hoy soy. Es muy difícil la verdad, simplemente por la desigualdad que existe y no tanto en el sueldo, que se me hace una injusticia la verdad, porque creo que hacemos el mismo trabajo de los hombres, si no es que más porque una mujer tiene su periodo donde nadie sabe si tiene que suspender sus entrenamientos o qué es lo que pasa en todo ese proceso, entonces creo que sí, la desigualdad de los sueldos es muy injusto, entonces muchas veces la misma gente te desanima, o sea, pero cómo vas a pelear o simplemente, ah, ya eres boxeadora, eres una marimacha, o sea, te enfrentas a todo eso, pues, el simple hecho de que a ti antes te gustara un deporte de hombres, ya eras la marimacha del barrio, entonces muchas veces eso, si tú no tienes una autoestima segura de ti misma, te afecta. Todo empezó con un sueño, con una meta, como siempre he dicho, los sueños se cumplen, pero no se cumplen solo soñando, se cumplen haciéndolo realidad, trabajando, mucho trabajo, mucha disciplina es lo que te lleva a conseguir ese sueño, entonces para mí pues fue una gran satisfacción el verme realizada cuando ya Katy Gutiérrez, aquel 16 de abril del 2011, se coronó campeona mundial, regresar a los mochis y pues haberme cumplido más que nada a mí esa promesa y poder darle a mi abuelo un campeonato mundial. Sí, la verdad que sí quiero, yo si Dios me lo permite y todo sale bien con mi pequeño Henry, primero Dios quiero regresar, tengo una deuda pendiente con mi abuelo, quiero un campeonato mundial, lamentablemente pues la última vez se nos fue de las manos, ya pues ya lo he pasado, pero entonces creo que me merezco otra oportunidad, ahorita pues estoy en reposo por el embarazo, pero sé que si regreso voy a regresar más fuerte con una motivación mucho más grande. ¡Gracias!